Hay las que viene con el número 45 para la punta, a ver quién viene para la segunda posición, cuando llegan los deportistas al último penalti, entre el número 67, el corredor Joan Cárdenas, el fin dio, pasa el número 648, el corredor Rigde, Tolima, Federico Zalardo. Se viene Barranca, se viene Barranca, ojo en barrio de la manga, el número 85, atención corredores, el número 72, el que viene para la punta, van pasando ya los deportistas, la tercera recta, a ver quién se viene para la segunda posición, el número 166, la tercera primera, el número 665, Camimo Valla, el hombre del valle que pasa por la tercera posición, en la oficina de la manga, el número 86, a ver qué se viene Barranca, entrando el corredor, Oscar Hidalgo, el primer número 68, a ver quién se viene el grupo, ese es el corredor de la primera, el 21 se viene, el corredor de Antioquia, el sol del Pecoso, ello va entrando Cundinamarca, en la tercera posición aparece, el corredor Nader Jamal, con el número 61, el corredor de Antioquia, 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 el corredor de Antioquia.